Universidad San Marcos, número uno en educación virtual de Costa Rica, te presenta la sección en modo virtual. Desde algunos lugares del país, las distancias hasta el Valle Central pueden ser muy alejadas. Sin embargo, la U San Marcos le da la opción de estudiar sin tener que desplazarse hasta la capital. Y este es el caso de muchos estudiantes de la institución que gracias a las clases virtuales pueden tener la posibilidad de estudiar una carrera universitaria desde su casa. Puedo conectarme a cualquier hora, a cualquier hora del día. Por ejemplo, después del trabajo yo me conecto y puedo pasar 8 o 10 horas conectadas. Entonces, a cualquier hora del día puedo subir a una tarea desde mi teléfono. Entonces, todo eso es súper genial porque eso no se lo da a ninguna otra universidad, ¿verdad? Para mí ha sido la mejor experiencia. La verdad que de acá es muy lejos para poder ir a estudiar a San José. Ya sea para mejorar en su campo, para cumplir sus metas laborales o ayudar en su comunidad, es alguno de los objetivos por los cuales estudian algunas personas. Y este es el caso de Enrique. Al ser el único en su comunidad con acceso a Internet, se esfuerza para sacar una carrera en contabilidad y ayudar a todos sus vecinos. La virtualidad me ha permitido prepararme de manera profesional. Somos una comunidad de 100% productores agrícolas. Debido a esto, yo les empecé a ayudar un poco a los productores agrícolas a presentar sus declaraciones de una manera económica, que tuvieran acceso a toda esa información de una manera accesible. Fue cuando conocí la Universidad San Marcos, que me permitía estudiar desde acá, desde mi casa. Si usted desea ser parte de la era virtual y estudiar cómo vive, puede ingresar a la página www.sanmarcos.ac.cr y cumplir sus objetivos estando conectado. Universidad San Marcos, número uno en educación virtual de Costa Rica, te presentó la sección en modo virtual.